En un andén silencioso, después de mi última parada, resignado y tranquilo, espero el tren de mi existencia, parada deseada, parada no anunciada, pero dulce, amorosa y delicada, corta pero intensa, quizás la más deseada. Hoy por equipaje, un recuerdo, una mirada, un beso, una caricia, una tristeza. Pero la satisfacción de haber vivido mi momento. El tren se acerca a mi encuentro y yo, yo ya calmado, trato de coger aliento. Sigo mi camino, una mochila y un solo pensamiento. El haber sentido tanto amor, tanto amor de verdad, por un momento. Disfrutado de la vida como si no existiera el tiempo, ni el espacio, solamente un recuerdo y un sentimiento. El tren hace su parada y yo, yo subo y me siento. No espero ya más paradas. Creo que ya no necesito más amor, ni más sufrimiento. Pero gracias, gracias por regalarme esa parada y ese momento. ¡Gracias por ver el video!